bueno hola a todos bienvenidos a este vuestro canal hoy vamos a hacer un unboxing un review de un intercom que compré hace unos meses ya va a ser casi un año es el intercom bt-s2 y vamos a empezar con el unboxing y el review así que vamos a meter el intro vamos que nos vamos es un intercom chino básico de unos 30 euros aproximadamente dependiendo de la oferta que ponga en ese momento en la web y básicamente yo elegí este intercom porque no tenía vamos a empezar a mirar por internet distintos entre comunicadores y los que empiezan a tener un poquito de nombre pues se subían de 100 euros para arriba y yo no estaba dispuesto a gastarme ese dinero sin saber exactamente lo que estaba buscando y mis necesidades básicamente mi necesidad era un poder comunicarme con el gps por el menado de música y la verdad es que éste hace todas las funciones que yo necesitaba bueno este es el intercom vale ya como he dicho antes me costó unos 35 36 euros con el envío y bueno como ahora veréis ya está abierto como he dicho antes me lo compré hace casi un año y bueno básicamente vamos a ver la primera impresión vemos aquí el nombre el intercom lo tenemos aquí en pequeñito ya que nos explica básicamente lo que suele hacer no es un intercom piloto pasajero necesitas el acompañante o sea no con éste solamente podrá hablar con el pasajero en tritaria 2 con él podemos escuchar el mp3 el gps sólo que la música se pueden conectar hasta tres intercom al mismo tiempo una cosa que tenía muy 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 bien que llega hasta casi un kilómetro kilómetro 200 de distancia y el guate resistan o sea que viene muy bien preparado en el caso de lluvia ya a mí me ha llovido no me de ningún problema bueno vamos a empezar lo que con las aparaturas bueno como podéis comprobar tenemos aquí lo que es el aparatito en sí el com tenemos aquí un paquete una bolsita con unas herramientas tenemos aquí el manual el cargador y esta pieza que como no he tenido riles de meterla pues la dejaba aparte vale básicamente esto es vamos a echar un vistazo al manual el manual bien inglés por ahí creo que tengo lo lo tengo traducido al español es muy sencilla de todas maneras muy intuitivo manual en la primera bolsa encontramos la herramienta esto diría así conectado estaríamos así digamos que esto es la pinza para conectarlo al casco yo os recomiendo que lo pongáis se puede poner en cualquier lado del casco el izquierdo o el derecho yo lo puse en el izquierdo básicamente por poder seguir dandole gas a la moto no cada vez que tengo que hacer algo básicamente es una pinza colocaríamos el casco aquí tenemos por aquí el cargador puerto usb para lo que es el transformador y este cable es el que va bueno en esta bolsita yo no la he abierto porque no me ha hecho falta tenemos lo que uniría el intercom al casco lo que viene siendo los dos altavoces que vamos a tener en la oreja y el micro como lo viene con esta especie de velcro macho y hembra lo que pasa es que yo no quiero utilizarlo yo compré un trocito aparte y viene que es pegatina lo pondríamos al casco y luego esto la parte donde quedamos con el casco en distintos tamaños esto por si no queremos utilizar la pinza para ponerlo de otra manera y un cable para conectarlo directamente a un móvil se escucharía en mono si lo conectamos así comentar que el material que viene hecho es gomoso para protegerlo de las inclementias del tiempo aquí por ahí tendríamos los tornillos pero vamos que yo no tengo ningún problema ni lo estoy oxidado ni nada básicamente esto lo tenemos así consta de un botón de un botón de descolgar o de llamar si lo dejamos pulsado aquí no sé si se vea bien tiene un botón con símbolo encendido si lo dejamos pulsado se encende una luz empieza a parpadear ahora empezaría a buscar a lo que es un dispositivo correcto y ahora seguramente en el móvil aparecerá algún mensajito para que se vea emparejado aquí arriba tendremos los dos botones de volumen y otras funciones menos más y básicamente encenderíamos o sea subimos el volumen dejando el botón pulsado y bajamos el botón si le damos dos veces cambiar de música y si ponemos esto pulsado muy rápido en un dato pulsado hay una llamada básicamente yo lo aconsejo porque por el precio que vale hace su función la calidad del audio es bastante buena si necesitáis escuchar las instrucciones del gps va muy 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 bien en pareja muy rápido y la calidad aún sin ser una patata medianamente decente no le pide hay mucho más por 30 euros de todas maneras podríamos jugar con el móvil con los con los ecualizadores ganaría tendríamos algo de algo de mejora pero tampoco es una barbaridad ahora voy a explicar cómo se pone en el casco de acuerdo pero un saludo adiós bueno aquí ya lo tenemos todo vamos a hacer el vamos a hacer el vamos a hacer el montaje con en el casco con todo esto vale con lo que es el inter con sus cascos y bueno vamos a hacer primero la poner lo que es el intercom como he dicho antes en el lado izquierdo del casco que sería este ruedo y aquí nosotros lo dejaríamos así puesto que vamos a hacer ahora esta sería la posición real y ahora pasaríamos a poner lo que es el micro y los altavoces procedemos al desmontaje del interior de nuestro casco yo lo que he quitado son la parte de la mejilla solamente porque de aquí atrás lo que hemos hecho es solamente separarlo porque por aquí pasaríamos el cable y pondríamos el micro lo que es en esta parte acoplaríamos daríamos las dos partes de los lados dejaré desmontado solamente lo que es desconectado la parte de atrás para poder pasar los cables por aquí el micro iría por este lado y ya iría tapado con no sé si lo podréis comprobar dentro de lo que tengo ya son las almohadillas simplemente para conectarlo bueno vamos a proceder a la conexión de los altavoces bueno pues una vez conectado todo dentro ya tenemos el interior completamente terminado ya hemos metido la mentonera en medio del interior sólo faltaría conectar lo que viene siendo el puñetero de club vamos a hacer la prueba de lo que haríamos sería encender el intercom con el botón que he dicho antes lo que pasa es que no sé si se notará tenemos aquí dejamos pulsado durante unos segundos y vemos que se enciende una lucecita dentro sonaría un pedido bastante fuerte ya la comprobaremos en la parte de bluetooth móvil vemos que ahora aparece una señal pero ya se ha conectado entonces sólo faltaría hacer una comprobación simplemente saber cómo suena voy a meter el micro dentro y comprobaremos la musiquita si le damos una vez al botón naranja lo que haría es cortar la música efectivamente ya la corta bueno pues los pros de este intercom pues es un intercom muy 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 barato lo dicho por 30 35 euros menos de 40 euros lo tenemos en varias páginas en amazon todas las páginas chinas que os ven a la cabeza los acabados están bien la calidad del sonido es bastante buena y bueno contra es que yo últimamente estoy notando que como el cable se queda cuando pone el casco así toca os parece ser que están fastidiendo un poco lo que es la conexión y hay veces que tiene un poquito de contacto y no se escucha entonces tengo que moverlo de aquí a ver si engancha o no engancha bueno pues esto sería todo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis seguidme en twitter en facebook en instagram el logo en batu en 49ers y en el pasión y también si queréis pues compartir vídeo o lo comentar y ya me vais diciendo vale hasta dentro de 15 días adiós adiós ¡Suscríbete!